Punto Info, la Universidad es noticia. La Universidad Nacional Litoral desde su creación y más en este marco de la celebración del centenario está reivindicando cada una de sus funciones en el área del trabajo de alimentos especiales, alimentos para grupos especiales, la Universidad en la década del 70 viene trabajando en distintos desarrollos, en distintos programas, acompañando a los programas estatales y hace 10 años que ya tiene su propia planta de alimentos en conjunto con el Banco Credicop, en la cual se ha puesto el conocimiento desarrollado en nuestros laboratorios, en nuestros grupos, al servicio de la sociedad. Tiene que ver con eso que la Universidad tiene que ser transformadora de la realidad, tenemos las posibilidades y por eso entendemos que este es un momento adecuado para relanzar la campaña de Asociado Solidario, haciendo que las donaciones que se puedan conseguir se transformen en raciones que lleguen a los más necesitados. Esta planta la verdad surgió en el año 2007, tuvo una prueba de fuego que fue acompañar a las inundaciones del 2007 por lluvia en la ciudad de Santa Fe y bueno, tiene por objetivo hacer alimentos nutritivos de muy bajo costo pero un rendimiento nutritivo muy importante y tiene 12 años ya de funcionamiento y estamos aprovechando este fin de año para relanzar la campaña de Asociado Solidario. Estos alimentos no son de distribución, no van a estar en góndola, por lo tanto depende de la donación de las personas, de las instituciones que aportan a la universidad además de tener un costo subsidiado por la universidad. Por lo tanto es importante que todos podamos acceder a la página de la planta de alimentos y podamos hacer un pequeño esfuerzo y una donación para que este fin de año podamos tener más alimentos para repartir entre los ciudadanos. unl.edu.ar barra planta de alimentos, ahí tienen un botón de pago donde pueden elegir entre donar una ración o donar mil raciones por única vez, así que bueno, es un esfuerzo muy grande y sabemos que la comunidad está presta a ayudar en este fin de año. Estamos trabajando con donaciones y con ventas, producimos nuestros cinco tipos de productos mejorados nutricionalmente y fundamentalmente una gran parte va a la comunidad en forma de donación, a través de lo que es el programa Asociado Solidario, en donde una persona física o una persona jurídica puede aportar una cierta cantidad de dinero que se traduce a raciones de alimentos y se dona a las instituciones o a las organizaciones tanto de la ciudad de Santa Fe, de la provincia como de provincias de la periferia.